Parque del Aguerro, a esta hora de la tarde, queremos agradecer de manera muy especial a quienes confían en nosotros para poder recapitular lo mejor de la información que se produce en todo momento. Muchas gracias Vilche y gracias a quienes escuchan en este momento, a los clientes propietarios de TV Oro. Bueno, gracias a ti, vuelvo a repetir, por el espacio que nos estás dando en este momento para que la comunidad se entere pues lo que está atravesando en este momento la Cámara de Comercio. ¿Cuál es la novedad más importante? Bueno, en estos momentos estamos dentro del proceso de elección de la nueva administración de la Cámara de Comercio que regirá en los destinos 2019-2021. El señor Alfredo Ibalcaza como director de Asamblea y como secretario el señor Wilson Ramírez, en la cual hubo las elecciones que fue convocada por este diario El Nacional para que asistieran los socios activos a dicha institución. Se eligió al nuevo director, perdón, al nuevo presidente del Tribunal Electoral que quedó conformado por el ingeniero Henry Ramírez y persona Norma Morocho como secretaria y el señor Luis Armírez y el señor Luis Armírez como vocado. En la cual al otro día, este amigo Viches, hubo una reunión entre las tres personas donde ya designamos los días para el trabajo que vamos a realizar lo que es la elección de la Cámara de Comercio. Rapidito, muchas gracias. El día de hoy, a partir de hoy lunes 17 hasta el viernes 21, tendrán que los socios activos de la Cámara de Comercio acercarse a Tesorería a pagar las mensualidades junto con el documento que le acredite que es comerciante. En este caso, el RU o los comerciantes que no estén al día en sus cotas no podrán sufragar, no podrán sufragar por cuanto eso estipula los estatutos de la Cámara de Comercio. Pero por todas las cosas que ha pasado, hay algunos comerciantes que han perdido la confianza en la Cámara. ¿Cómo recuperamos eso? Ah, eso sí, nosotros para estar donde estamos, hemos luchado siquiera unos 5 o 7 años. La ciudadanía conoce cuando hubo un problema hace año y medio sobre la situación entre el señor Vinicio Quesada, que lograron sacarlo. De ahí entró el señor Gandhi Chamba, que fue una nefasta administración, dejó votando la administración y hoy la tiene el doctor Freddy Balcázar, que es el procurador común. Él no es el presidente, no, él no es el presidente. Entonces, amigo... ¿Al nuevo presidente hay procurador común solamente? Sí, solo procurador común, que es el doctor Freddy Balcázar, y quien está en cobranzas de los dineros, de las mensualidades, de las cuotas, de los arriendos, es el señor Pepe Corno. Muy especial a la muy distinguida ciudadana Norma Morocho por sus importantes declaraciones, y ya ustedes saben, muy pronto habrán elecciones en la Cámara de Comercio con toda la garantía del caso, que no se presentarán las situaciones o los inconvenientes de anteriores elecciones. Desde el propio centro de la información, TV Oro Noticias.